La historia de Cristóbal Colón El magnífico explorador que había llevado la hispanidad a los últimos rincones del mundo En los Estados Unidos se sigue festejando el día de Colón, Columbus Day Pero además se preserva el nombre del explorador en ciudades como Columbus, Ohio Y en grandes universidades como Columbia en Nueva York Hay naciones enteras que en la actualidad siguen preservando ese nombre de Colón Como ocurre con el caso de Colombia, cuyo nombre procede precisamente del de Colón En algunos lugares del mundo sin embargo han empezado a surgir grupos políticos Que cuestionan la figura y los logros de Colón Y que de hecho lo han convertido en un gran villano Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo como se le llamaba en italiano Nació al parecer en Génova, Italia entre 1436 y 1451 Como muchos otros hombres del renacimiento, Colón sentía una atracción hacia el mar Y hacia las exploraciones Influido por las nuevas ideas que proponían que el mundo era redondo Estaba convencido de que podía llegar a Sipango, a Japón Viajando no hacia el oriente sino hacia el occidente Un mapa de Toscanelli lo convenció de que podía lograrlo Y trató de obtener apoyo para el proyecto en las distintas cortes de Europa La llegada de Colón sí es muy importante Pero hay que considerar que no es un aventurero Colón llega mandado por los reyes españoles Porque seguramente hubo un predescubrimiento Y finalmente el viaje que conocemos, el de 1492 Es el viaje oficial Y qué hay detrás La posesión de América por España Porque inmediatamente al regreso de Colón Hay una bula papal bien conocida La bula de Alejandro VI Borja Que da América a España Y la contraparte Es la obligación de la cristianización de América Y eso tiene dos efectos Uno, América va a ser hispánica Y dos, cristiana ¿Por qué cristiana? Porque significa que eso impide la esclavitud En la época era imposible hacer esclavo a otro cristiano Entonces la obligación de cristianización Preserva a todos los indígenas de la esclavitud Entonces en este sentido es importante Después de varios rechazos consiguió finalmente Un respaldo muy significativo de la reina Isabel de Castilla Casada con el rey Fernando de Aragón Las capitulaciones de Santa Fe le dieron una sorprendente serie de prerrogativas Como nombrarlo almirante, virrey y gobernador general En todas las tierras que descubriera Pero además hacía estos títulos heredables Hay que considerar que estamos en un contexto De descubrimiento marítimo ¿Qué hacen los portugueses, por ejemplo? Y en 1482 Diez años antes del descubrimiento de América Ya están en la África Ecuatorial En la mina Lo que llaman así San Jorge de la Mina Que es el actual Ghana En 87 1487 Pasan Bartolomédias pasa al Cabo de Buena Esperanza 1498 Vasco de Gama llega a la India Por la vía marítima El camino hacia el este Lo que significa Y evidentemente 1500 Portugal toma posesión de Brasil Entonces estamos en un contexto de expansión marítima De control de las vías marítimas Y finalmente El descubrimiento de Colón No es una excepción En este sentido Estas concesiones eran tan increíbles Para cualquiera Que de alguna manera Reflejan la incredulidad De los reyes católicos Y de la sociedad de ese tiempo Acerca de las posibilidades reales De que Colón pudiera hacer Algún descubrimiento importante Los monarcas del Nuevo Reino Español Parecen haber pensado Que prometer todo Al protagonista De una aventura imposible No los empobrecería Hoy nos cuesta trabajo entenderlo Pero lanzarse Al océano Atlántico Con dirección a Occidente Era un riesgo enorme Las carabelas Eran naves Realmente muy pequeñas Que podían ser hundidas Por cualquier tormenta Y a pesar de que Colón Y los navegantes Estaban ya convencidos De que el mundo era redondo No tenían realmente certeza De que lo fuera Y tenían siempre el temor De caer a un precipicio Cuando llegaran Al final de la superficie Del planeta Finalmente Colón No encontró Japón Ni China Ni la India Pero en su viaje Hacia Occidente Si halló un mundo nuevo Completamente diferente A lo que cualquiera Se hubiera imaginado A lo largo de sus cuatro viajes Fue encontrando de hecho Porciones De esta nueva tierra Que con el paso del tiempo Demostraría ser Un nuevo continente Estas nuevas tierras No recibieron su nombre De Colón Sino curiosamente De un personaje Completamente distinto De un cartógrafo Américo Vespucio Que supo entender Que las tierras Eran un nuevo continente El llamado Descubrimiento de América Generó cambios Poblacionales Y ambientales enormes América había sido Poblada alrededor Del año 14 mil Antes de nuestra era Por grupos humanos Que pasaron de Asia Cuando el estrecho de Bering Estuvo cubierto de hielo El continente no había tenido Población humana antes Y después de esta corriente Migratoria Una vez que terminó La glaciación Y se derritió El puente de hielo Del estrecho de Bering Esa población Esa población quedó aislada Durante miles de años Hasta que Colón Llegó a las islas del Caribe A fines del siglo XV Por ejemplo En las islas Es cierto Fue prácticamente Un genocidio Porque en las islas Hablo de Santo Domingo De Cuba De Jamaica De Puerto Rico Y la población nativa Desapareció Prácticamente El 90% De la población nativa Desapareció En una generación En 30 años Pero el caso Fue muy diferente Por ejemplo En México En México El descenso De la población Que se puede observar Es mucho más tardío Hay que recordarse Que a la llegada De Cortés Hay como 25 millones De habitantes En lo que era Mesoamérica Más o menos 18 millones Para el altiplano Central Y 7 millones En la zona Maya De América Central En el Nuevo Mundo Había algunas Civilizaciones avanzadas Y estados importantes Como los imperios Mexica e Inca La gran Tenochtitlan La capital Mexica Era una ciudad Mayor en tamaño Y población Que las de Europa De ese tiempo Con un complejo Sistema de canales Que facilitaba El transporte La civilización Maya A su vez Había desarrollado Un impresionante Conocimiento astronómico En algunos aspectos Superior al que había En Europa Las principales Civilizaciones Americanas Conocían las técnicas De la agricultura Tenían también Avanzadas técnicas De construcción Muchos otros Grupos humanos Sin embargo Seguían viviendo Una existencia Nómada en América Con actividades De recolección De frutos Y cacería Características De las sociedades Previas A la agricultura El encuentro Entre los dos mundos Abrió las puertas A una colonización Sin precedentes En la historia De la humanidad Millones de europeos Se trasladaron A América Y ahí Esclavizaron Desplazaron O acabaron Con los habitantes Locales También trajeron Consigo A millones De pobladores Originarios De África Para esclavizarlos También En la iglesia católica Hubo un debate Durante décadas Sobre si los aborígenes Americanos Eran realmente Personas Y tenían alma Al final Se decidió Que sí Pero esto No impidió Que siguieran Los malos tratos Y la falta De derechos Los abusos De los europeos No fueron El único problema Generado por esta Gran migración Internacional La capital azteca De hecho No fue tanto Derrotada Por los conquistadores Españoles Y sus aliados Sino por una Epidemia de viruela Traída por uno De los miembros Del contingente Español Todos estos hechos Que son una Realidad histórica Han provocado Que surja Un movimiento De repudio Hacia la figura De Colón A quien se considera Personalmente Responsable De todos estos males La verdad Sin embargo Es que no se puede Pensar que Colón Haya sido El autor personal De muchos De los problemas Que surgieron Con el descubrimiento De América Algunos de los cuales Se manifestarían Solamente Años o décadas Después Si Colón Hubiera llegado Al nuevo mundo En 1492 El encuentro De estos dos mundos Hubiera tenido lugar Unos cuantos años Después Las exploraciones Marítimas europeas Habían llegado A un alto nivel De desarrollo El conocimiento De que el mundo Es redondo Era aceptado Cada vez más Por los navegantes Una primera lección Podría ser La observación Que el resultado Del encuentro De dos mundos No fue único La historia No funciona Como si fuera Una mecánica No hay ningún Automatismo En el proceso Histórico Lo sabemos Por ejemplo En las islas El resultado Fue un desastre Fue una especie De genocidio Muy rápido Tuvimos también Otro tipo De resultado Que fue El desarrollo De comunidades Separadas Lo que es El caso De una gran mayoría De América Latina Y aquí en México Hubo otra cosa Otro fenómeno Que es el fenómeno Del mestizaje General Entonces En este sentido Es una lección Es una lección Que significa Que la historia No es un automatismo Que siempre Los hombres Tienen Un papel Que jugar Porque finalmente La historia No está escrita Con antelación La historia Se construye Con los hombres Entonces depende Mucho Del papel De los hombres Muchos Se han asombrado Los historiadores Por el hecho De que el poderoso Imperio Mexica Fue vencido Por una pequeña Partida De apenas Unos 500 Soldados españoles La verdad Sin embargo Es diferente La derrota Del imperio Azteca No habría sido Posible Sin el apoyo De cientos De miles De Tlaxcaltecas Que inspirados Por el odio Que sentían Por los mexicas Se unieron Al contingente De Hernán Cortés Una vez Que se realizó La conquista Por otra parte Se estableció Un régimen Que si bien Nunca fue perfecto Permitió Sí Un desarrollo Económico Y una mejoría Gradual En la situación De millones De mexicanos El actual Pueblo mexicano Por otra parte Está compuesto En buena medida De una población Mestiza Surgida de la mezcla Gradual De españoles E indígenas Manifestarse En contra Del descubrimiento De América O de los viajes De Colón No tiene Absolutamente Ningún sentido Más bien Tenemos que entender La historia Y comprender Los abusos Que llevaron a cabo Los europeos Que llegaron a América Pero también Los que cometían Los imperios Que ya estaban Establecidos En este continente La historia No se protesta La historia Se comprende Cristóbal Colón No fue el personaje Que por sí Solo cambió El rumbo De la historia Fue simplemente Un personaje Que sirvió De punta de lanza A una transformación Tecnológica Y migratoria Que de todas maneras Habría tenido lugar Yo soy Sergio Sarmiento Y esto es 13 En libertad Me Gracias por ver el video.